rambiutita os señora es 104 tenemos la tarea una de las tareas hechas que es alcanzar el nivel de oro tres veces en el torneo nos faltarían otras tres para que nos dé el armita pero tenemos todos los cofres gratuitos porque sí y vamos a abrirlos empezando por este vamos siempre elegir el camuflaje de la temporada en la que estamos continuamos nuevo la icr-1 no una cosa así no me acuerdo qué arma es esa vamos primero con los de los camuflajes la h br bueno el nuevo es la etapa la shorty la peacekeeper y ahora máximo y abrimos qué bueno el cuchillo y dos partes qué bueno por las dos partes y el cuchillo bueno qué sé yo así que ese fue la apertura de cofres de esta semana del torneo así que nos vemos la próxima semana lo que y y y y y y y